mis queridos barroquenos mucha felicidad de 5 de mayo el día de hoy 5 de mayo del 2020 es un día de celebración para todos los mexicanos pero bueno entonces porque es tan importante para los gringos y los latinos que viven en la unión americana vamos con este breve breve vídeo con por lo menos cinco datos importantes que no te sabía que no está bien bueno lo primero que debemos de recordar qué fregados pasó el 5 de mayo y en donde la mayoría sabe que sucedió la batalla de puebla lo que no recordarás es el año a ver en caño fue así sin checar wikipedia el año fue mil ochocientos sesenta y dos y para todos aquellos que idolatran y aman al generalísimo ignacio zaragoza les he de decir que él estaba en un cuartel a varios cientos de metros atrás de la batalla los que ganaron realmente la batalla fueron el general porfirio díaz bebé de luz y fuerza el general felipe berrio sábal y si no lo sabías es que también eres un mal mexiquense aunque bueno felipe berrio sábal aparte de ser gobernador del estado de mexico también fue gobernador este del norte tamaulipas y fue gobernador de michoacán y nació en zacatecas pero aún así eres un mal mexiquense por no saberlo de nuestro gober precioso que ganó también la batalla de puebla y el general la madrid que comandaba a las fuerzas de san luis potosí pero bueno esto no nos está explicando para nada el porque el 5 de mayo es muy importante para los gringos bueno pues resulta que otro dato que no te sabes es que francia tenía la firme intención de establecer una colonia en américa ante el notable crecimiento de la economía y la milicia de los estadounidenses el pretexto perfecto con esta segunda intervención francesa era adueñarse de méxico hacerlo un imperio alienado a los franceses y de esta manera tener literalmente una frontera con la unión americana y poder controlar su expansionismo otro dato importante que no se te puede pasar es que aparte de que obviamente los gringos por esta situación veían con buenos ojos que el gobierno de juárez se opusiera al conservadurismo y que los franceses conquistarán méxico es muy notorio que en el norte de lo que en aquel momento era méxico pues empezaban ya a gestar algunas sentimientos nacionalistas de aquellas personas que se sentían mexicanos pero que unos años después se convertirían en estadounidenses particularmente los tejanos a ver pregunta del millón siguiente dato curioso donde nació ignacio zaragoza el generalísimo mexicanísimo que aparecen los billetísimos de 500 bueno antes aparecía no nachito zaragoza nació en la bahía texas en 1829 cuando texas era parte de méxico pero esto tiene todo que ver con la celebración del 5 de mayo a partir de 1867 las personas oriundas de la bahía texas empezaron a celebrar la batalla del 5 de mayo que había ganado su paisano ignacio zaragoza y hacían una verbena una fiesta en conmemoración del logro que había tenido ignacio zaragoza en la bahía no la bahía sano como se le llame porque estaban orgullosos de su compadre esto empezó a permear en varias localidades de origen latino de texas y posteriormente empezó a permear en todo el sur de los eeuu cosa curiosa los gringos siempre les ha dado por celebraciones que identifiquen o le den arraigo a sus minorías no como el saint patrick's day y en este caso del 5 de mayo mucho caliente mucho picante mexicano orgulloso así es que a partir del año 2005 el congreso de los eeuu lo puntualizó y señaló como el día del orgullo latino y de los méxico americanos es por eso que tiene tanta trascendencia ahogado también a esto a partir de la década de los ochentas muchas marcas mexicanas con presencia en los eeuu sobre todo corona la cerveza corona empezaron a darle mucho impulso a esta celebración conscientes de que los mexicanos en eeuu no tienen per se una fecha o no tenían que los identificara como verdaderos mexicanos que pues la están padeciendo del otro laredo y bueno ya para terminar aunque aquí es feriado no es un día de descanso obligatorio la neta es que la mayoría de nosotros incluso nuestras autoridades no lo pelan pero para los gringos parece la opción ideal para ponerse sombreros mexicanos y comer mucho taco con tortilla chile caliente qué bueno porque le llaman taco esa chingadera que se comen o sea una pinche tostada doblada que la llenan de comida tex mex y col o algo así no sé vengan por favor cuando acabe la cuarentena vengan a ciudad de méxico y chinense unos buenos tacos al pastor hay papaya de celaya y eso ha sido todo por hoy ha sido un vídeo cortito nada más para refrescarles la memoria acerca de esta efeméride me gustó me gustó esta onda de de dar datos curiosos datos históricos y datos que tienen que ver con fechas importantes porque la neta como diría el peje abeje nos olvida así es que nos vemos en la próxima y no se tomen la vida con calma porque pasa muy rápido vamos a tomarla con mucho silencio otro dato que me llamó mucho la atención es que según wikipedia el 5 de mayo es una fecha muy entrañable y se celebra en muchas ciudades de méxico con desfiles y verbenas por favor wikipedia dime en qué ciudad se hace esto porque la neta es que yo hace años tal vez décadas no veo ninguna celebración si te gustó este vídeo de efemérides házmelo saber para que siga subiendo este tipo de contenido adiós vecinos